Muchas aplicaciones de préstamo hoy en día tienen los intereses muy altos, pero encontré una aplicación muy buena, Express Crédito. Con ella pude pedir un préstamo de 5 mil soles con un interés del 0,01%. Lo mejor es que se puede pagar después de 180 días. Una aplicación muy efectiva. Si tú también necesitas un préstamo, haz clic en el enlace y descárgala ahora.